Estamos de regreso en SportsCenter desde casa y se están cumpliendo 15 años de aquel título conseguido por las Águilas del América, que eran comandadas por el profe Mario Carrillo y sus pupilos aquel día en el Estadio Azteca, donde hubo una lluvia de goles, 6 a 3 vencieron a los tecos para conseguir así su décima estrella. E ESPN organizó una junta con varios de sus integrantes, de esos del 2005. Vamos a escucharlos. El 29 de mayo del 2020, hace 15 años exactamente, América salía campeón del fútbol mexicano contra el equipo de tecos. Con Mario Carrillo como técnico, a quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Mario? Mauricio, un abrazo afectuoso. Bien, muy bien. Y contento. Y la verdad que emocionado de ver a los compañeros. O sea, hace mucho no veía a estos reclugadores, aunque se cruzó por ti un náufrago que no reconocí. Ya te lo presentaré, Mario, y te preguntaré qué sientes de tener a todos estos personajes en este programa del náufrago, que se refiere a Mario Carrillo por ese look, por ese aspecto. Aarón Padilla, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Augusto, ¿quedó bien mi posición? Como dice Mario, saludando a todos y muy contento de poder compartir esta experiencia con todos mis compañeros. El talismán de aquel América, ¿no, Aarón? Así te pusieron. Sí, la verdad que sí me pusieron, pero bueno, era parte del trabajo del equipo, no nada más de ese sobrenombre, ¿no? Y te digo, muy contento de poder estar aquí con ustedes. Un saludo a todos. Gracias, gracias por acompañarnos. Chuy Mendoza, ¿cómo estás, Chuy? Fuerte abrazo. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal a todos mis buenos amigos y excompañeros? Un gusto estar aquí en contacto con todos ustedes y recordar un poquito de aquellos años, aquellos buenos años que vivimos en el América. Ya estaremos platicando de todo lo que vivió aquel equipo para ganar el título contra aquel equipo de tecos, como ya lo mencionábamos. Oscar, el Kevin Rojas, ¿cómo estás, Kevin? Bien, bien, ma, muchas gracias. Un gusto, como lo comentan mis compañeros, de poder platicar con ustedes, verlos por aquí porque difícilmente, bueno, ahora se puede verlos, pero bueno, aquí andamos con muchas ganas de poder platicar lo que tú ahí nos preguntes. Y saludo también con mucho gusto dándole la bienvenida a este programa especial al bebé, Pavel Pardo. ¿Cómo estás, Pavel? Muy bien, muy bien, Mauricio. Pues muy contento, emocionado. La verdad, de ver a todos mis compañeros, bueno, excompañeros, a Mario, que realmente lo que acabas de decir, son momentos muy bonitos, increíbles. Y esto es lo que deja el fútbol, ¿no? Los amigos. Y creo que con eso es de las cosas más importantes que te da el fútbol. Para muchos, aquel América del 2005 fue el América más vistoso, el América más espectacular en cuanto a su desarrollo futbolístico se refiere. Mario, ¿qué sientes al tener en esta plática a todos estos personajes que en su momento fueron importantísimos como jugadores para que ganaran ese título? ¿Qué te pasa por la cabeza en este momento, Mario? No, me pasan muchas cosas, muchas cosas y muy hermosas. Por ejemplo, yo te estaba viendo a Chuy, Chuy Mendoza, cada que lo metía en cualquier posición, siempre era muy educado para recibir la indicación y llevarla a cabo. Chuy fue uno de los jugadores más útiles que tuve en toda mi carrera. Por ejemplo, el ver a Pavel Pardo es el único jugador, de los pocos jugadores que tuve, que te da una gran posibilidad de variantes. Pavel, lo puedes meter en tres o cuatro posiciones en el mismo partido a la vez. Y el que me tiene totalmente sorprendido es el ganso, Arón Padilla. Primero por la barba, y después porque los goles que le vi anotar fueron de una tremenda calidad, los volví a recordar ayer. Y la verdad que el picar al primer palo que lo practicábamos, una, dos, tres, mil, y le decía ganso, al primer palo, al primer palo, bueno, al final hizo goles maravillosos. El ver a la bala y el ver a Kevin, una gran emoción, porque nunca esperé a dirigir tan buenos cuadros. Bala, Raúl Salinas, fuerte abrazo, bala. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa especial. Hola, Mau, gusto saludar a toda mi banda. Contentísimo de verlos, aunque sean aquí de lejitos, pero recordar grandes momentos de grandes seres humanos que tuve a mi lado. Grandes entrenadores, no lo digo como el propio Papelo, ¿no? Que logramos ser campeones, y la verdad, me da muchísimo gusto verlos. Y la verdad, muy bien a todos. Pero, Blancito, cóntate esa barba, papá, por favor. La verdad. Oye, Bala. ¿Qué dijo? Bala, te pegó duro la pandemia, ¿no? Pero del pan. ¿Qué pasó, Padilla? Estoy un poquito más gordito, pero me he mantenido, la verdad. La verdad, me he mantenido bastante bien. Un poco aquí en Tijuana, es muy rica la gastronomía, y es difícil mantenerse en la línea, pero lo he intentado. Muy bien. Qué muy chistero, Panzo, ¿eh? Pavel, ¿qué significa Mario Carrillo en tu carrera? ¿Qué significa Mario Carrillo como técnico de todos y de tantos técnicos que tuviste a lo largo de tu carrera? Bueno, para mí Mario ha sido uno de los mejores entrenadores que tuve en mi carrera. Lo conocí a Mario desde el Mundial 98 en Francia. Aprendí muchas cosas de él ya desde ahí, y después, bueno, con la selección, mucho tiempo. Y después de entrenar en el América ya en jefe, que después de 2005, y la verdad que todo eso que él sabía, ahora lo llevó a cabo y lo ejecutó con todos estos grandes jugadores, como lo dice Mario. Mario lo puso ya en práctica y lo puso ya en la ejecución de los jugadores, para realmente tener este equipo que dio mucho de qué hablar. Un equipo que jugaba muy bien al fútbol, y me imagino que Mario como entrenador, nosotros como jugadores, lo sentíamos de esa manera, ¿no? Que es el jugar bien al fútbol y ganar, y eso creo que realmente es una doble satisfacción. Aarón, ¿qué fue lo más importante? ¿Cuál fue el secreto de aquel América para que fuera tan exitoso y tan brillante en cuanto al desarrollo futbolístico se refiere? Bueno, ya lo dijo Tabel, ¿no? Yo creo que la confianza de Mario, sus conocimientos, el poner a cada uno en una posición a donde desarrollaba al futbolista al 100%, creo que era la virtud de ese equipo, ¿no? Todo el mundo puede ver la calidad que tenía cada uno de los jugadores, pero no es fácil conjuntar y desarrollarlo dentro del campo, ¿no? Entonces, el trabajo que hizo Mario fue espectacular. Y una prueba de ello, y a lo mejor un poco negativo, es que en aquel entonces la directiva pensaba que teniendo tanta calidad, el equipo iba a funcionar después caminando solo, ¿no? Entonces, una prueba de ello es que se fue Mario y el equipo se vino para abajo. Y eso comprueba un poco del trabajo que venía haciendo y que hizo con el equipo para que estuviera en los primeros lugares y que pudiera ser uno de los Américas más espectaculares, ¿no? ¿Coincides en eso, Chuy? ¿Fue uno de los Américas más espectaculares? Sí, sin duda, Mauricio, sí concuerdo con el ganso, con Pavel. Creo que tuvimos una conexión muy especial con Mario, ese plantel, ese equipo campeón de la América. Sabíamos cómo llegarle a Mario, sabíamos qué era lo que él quería, qué era lo que esperaba de nosotros. Mario tenía un taco muy especial, sobre todo con los jugadores que no participábamos tanto, y nos mantenía siempre al cien pala cuando nos ocupara. Entonces, creo que eso también fue una de las claves. Mario siempre nos tenía a todos los jugadores bien, bien metidos en lo que buscaba en equipo. Sabía cómo transmitirte la manera de salir a la cancha con mucha fuerza, con muy conectados, muy metidos. Y creo que eso es uno de los, independientemente de cómo trabajaba, que Mario trabajaba muy bien en la cancha, creo que también sus charlas, sus pláticas, la manera que nos trataba fuera de la cancha, creo que también fue clave para el éxito del equipo. Kevin, al ser una baraja tan amplia, un plantel tan profundo, y ahora que está tan de moda eso de la competencia interna, ¿era una realidad en aquel América? ¿La competencia interna, eso que fomentaba Mario Carrillo en el día a día, ¿era parte del éxito del equipo? Sí, por supuesto, Mau. Siempre te voy a hablar de mi caso. Yo cuando regresé a la América, que fue precisamente en el 2005, yo venía de venir de Liga de Ascenso con San Luis. Llego yo para el 2005, y bueno, en ese momento estaba otro entrenador. Las fechas cambian, al entrenador que estaba, llega en ese momento Mario, yo venía jugando y no me tocó jugar. Cuando llegó Mario no me tocó jugar las primeras jornadas, estaba jugando balita. Y después, bueno, tuve la cercanía con Mario para preguntarle el por qué, ¿no? El que me hacía falta trabajar, y de alguna manera me lo hizo saber, me puse a trabajar en esto, y vaya. Ahora sí que el plantel que tenía, el que fuera, siempre lo tenía bien, para el momento que fuera requerido, lo hiciera de la mejor forma. Te lo hablo en mi caso, porque así lo viví yo con él, fue muy directo. Y si te das cuenta, el que jugara, como comentaba Chuyo, hubo pocos minutos, a lo mejor los que algunos tenían, pero el que entraba siempre hacía lo que Mario siempre le pedía.